¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más. Hoy vamos a hacer esta rosca navideña rellena de frutos secos y chipas de chocolate que está buenísima. En un recipiente vas a empezar poniendo harina, azúcar, una pizca de sal, levadura, yo estoy usando levadura seca, una cucharada de miel, le vas a poner vainilla y ralladura de un limón. Vas a ir agregando leche tibia de a poco y ahora lo que vamos a hacer es empezar a mezclar todos los ingredientes. Vas a ir formando una masa y lo que tienes que tener sí es a temperatura ambiente manteca y cuando ya tengas esto que más o menos tengas todo unido, ya lo pones en tu mesada, le haces un agujerito en el medio y ahora le vamos a poner manteca a temperatura ambiente, son aproximadamente unos 30 gramos y no te preocupes porque todos los ingredientes te los dejo acá abajo en la cajita de descripción. Y acá cuando agregues manteca vas a ver que empieza como a separarse toda la masa, pero vos confía, vos seguís amasando, dale tranqui que vas a ver que de a poquito se te empieza a formar el bollo. No le agregues más harina porque no es necesario y de a poquito a poquito te va a quedar así y acá amasale unos 5 o 10 minutos hasta que veas que te queda un bollito liso y parejo y le vas a dejar que descanse unos 40 minutos. Y cuando haya pasado ese tiempo vas a poner un poquito de harina en tu mesada y la vas a empezar a estirar. Estirala de forma rectangular con el palote, así de esta manera y lo que vamos a hacer ahora es empezar a ponerle todo, todo lo que vos quieras. Yo le voy a poner chispas de chocolate, avellanas, nueces y un poquito de almendras. Y acá de a poco le vas a ir agregando todo lo que vos quieras, también podés usar si querés frutas glaseadas, frutas abrillantadas y lo que te recomiendo es que no las cortes muy chiquitas, muy 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 chiquitos, sino dejarlas medias grandecitas. Yo las avellanas las corté a la mitad, las almendras también, las nueces también, para que queden bien grandes y se vean cuando cortes. Ahora lo que vas a hacer es simplemente estirar un poquito así para que queden por toda la masa y vas a empezar a enrollar. Cuando enrolles lo que te recomiendo acá es que vayas apretando bien, así se van mezclando todas las nueces entre la masa y van a quedar buenísimas. Y ahora le vas a empezar a dar forma y lo vas a ir colocando en el molde que vayas a usar. Yo te voy a dejar la referencia de este molde que yo usé, que es el molde, es como del mismo material que se usa para pan dulce, pero vos podés usar el molde que vos quieras o simplemente ponerlo en una fuente, en una asadera y listo. Y cuando lo tengas así lo tenés que dejar leudar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo lo dejo adentro del horno apagado, estuvo dos horas y media, lo tapás con un pañito y ahí lo dejas. Quizás el tuyo puede estar menos tiempo o también puede estar un poquito más, pero ese más o menos es el tiempo que va a demorar. Y cuando haya pasado el tiempo deleudado ya lo vas a pintar, lo podés pintar con huevo o si no, simplemente con un poquito de leche, y lo vas a mandar al horno precalentado a 180 grados aproximadamente unos 35 minutos, cuando veas que está doradito y bueno, lo pinchás con un palillo o con un cuchillo y si sale limpio, está listo. Y cuando ya esté completamente frío, acá decoralo como a vos más te guste. Podés hacer este glase que lo haces con azúcar impalpable y unas gotitas de limón y cuando tenga la consistencia deseada, ya está listo. Y por arriba unas almendras, nueces, avellanas, algunas cerezas. Yo le puse también unas hojitas de menta y te queda lista esta rosca navideña que está buenísima. Si te gustó la receta, suscríbete al canal y nos estamos viendo en la próxima receta. Te mando un beso grande y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! Te mando un beso grande y nos vemos en la próxima receta.